Rocío, contigo el presidente del Congreso, lo escuchamos, adelante. ¿Quién le pidió que se ha contratado? Anoto para la próxima conferencia de prensa, vamos a estar informando. ¿Quién pidió que se contrata a la nutricionista? ¿Usted le pidió por ella? ¿Cómo se llama? Erika Alarcón. No la conozco, no la conozco. Pero está bajo su dependencia, eso es lo que dice su convicción. Estar bajo mi dependencia, eso después de talento humano dispone, ¿dónde van a estar? ¿Y qué juicio va a cumplir exactamente? ¿Va a ayudarles a comer mejor? Porque no se entiende en qué prestaría servicio a una nutricionista del Congreso Nacional. No va a prestar, tenemos la Comisión de Salud, tiene varias comisiones. Pasa que sorprende algunas veces de que hay una nueva mayoría y está hasta transparentando, porque todos esos contratos están en la web. Entonces no teníamos eso en el periodo anterior, no teníamos, con los 100.000 funcionarios. Eso sí fue prevendarismo. Ahora nosotros vamos a corregir, y le estoy diciendo, corregir en el sentido porque estamos trabajando hace más de un mes en la ley de la carrera legislativa. ¿No puede descontratar a esta nutricionista considerando que se aplazó ella en este examen de conocimientos? Y básicamente lo que se entiende es que ella entró por la ventana pese a eso. ¿Ella está solamente contratada? ¿No podrían descontratar a la presidenta? Yo soy un ordenador de gastos. Si yo te digo ahora, tiene un contrato, le descontrato. ¿Quién paga? El Estado. Pagamos todos. ¿No está nombrada un contrato que ustedes deberían pagar, presidente? No, es un contrato igual, puede denunciar. Terminado este periodo, van a regirse si hay una mayoría acá también en el Senado, por lo que le estaba diciendo. Ya sea un reglamento o una ley de la carrera legislativa. En total, ¿cuántos funcionarios tienen aquí en la Cámara de Senadores? Y tengo que ver acá, le voy a dejar... Están más de mil. Hasta en el último informe había más de 54 en este periodo. Silvio Velar ya decía, el plato volador no da para más. Estaban por eso levantando oficinas, están los pasillos, frente al baño, senador. ¿Usted piensa hacer nuevos contratos todavía, en lo que le quede su gestión? Nosotros vamos a hacer lo que corresponda en el presupuesto. Yo no estoy saliendo del presupuesto. Si el presupuesto dice, se va a contratar 50, y bueno, se puede contratar 50. O puede contratar 49, 48, 45. Si en este gobierno te puedo asegurar, probablemente, excluyendo a los de salud, no vamos a pasar de 5 mil, como lo hicimos en el gobierno de Horacio Cartes. No se va a llegar a los 100 mil, como se llevó en el gobierno anterior. No se va a llegar a los 60 mil, como se llevó en el gobierno de Lugo. Eso pónganle la firma. Con todos los problemas que están teniendo en este momento, senador, a nivel económico, con el dólar por encima de 8 mil, otras necesidades que tiene la gente, usted está tratando de introducir el debate sobre la reforma constitucional. ¿Considera que es el momento? Claro que es el momento. Es el momento de debatir una cuestión municipal. No hay que guiarse no solamente sobre el temor de sectores corporativos, sino en la necesidad de ese intendente de Iruña, de ese poblador de Iruña o de Carmelo Peralta, que recauda ese 30% y tiene que transferirle 15% a la gobernación, 15% a la municipalidad de menores recursos. O San Lorenzo, que recauda 10 mil millones, tiene que darle 5 mil millones a la gobernación de Central. ¿Pero nadie les cree que es solamente por ese tema? Todos interpretan que ustedes lo que quieren es introducir la reforma constitucional. Yo pregunto a quién representa ese nadie. ¿Quién dijo? ¿Ustedes no van a plantear la reelección si hacen la reforma? Yo pregunto si se hizo una encuesta, si se hizo una iniciativa popular. ¿Qué pasaría si una iniciativa popular se presenta y después hay una mayoría de paraguayos que quieren? Nadie sabe todavía. Uruguay, un país que está en democracia hace 40 años, tiene reelección. Argentina tiene reelección. Bolivia tiene reelección. Brasil y Paraguay no tienen reelección. Yo siempre dije... No, yo siempre dije, voy a aclarar, yo siempre dije de que sobre la figura de la reelección presidencial estoy de acuerdo. Ahora, en el momento, si hay una reforma de la constitución sobre ese punto, bueno, que no haya reelección para el presidente actual, ni los que pasaron. En este caso sería una... Doy un ejemplo, pero... Pensando en la figura de Santiago... No, 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 estoy hablando... No, hasta... Parece que estamos hablando de un supuesto. Estamos hablando de un supuesto. No hay ninguna intención del Partido Colorado. Pero a mí me interesaría el debate. Yo no descarto, diría, digo, me interesaría una figura de reelección para próximos presidentes. ¿Y eso lo establecerían ya en esta reforma que están analizando ahora? No, no se está analizando ninguna reforma. Si se presenta una reforma, va a ser una iniciativa de los intendentes, de las autoridades municipales y sobre algo puntual. Recién hacía recién, justamente, que detrás de una cuestión impositiva, el temor es que empiecen a cambiar desde el preámbulo hasta el último artículo de la constitución y que allí se incluya la reelección. Nosotros no tenemos por qué esconder si tenemos la intención. Si al final esto va a ser votado por la ciudadanía, por el pueblo. Si al final va a ser votado en las plenarias. Entonces, hasta diría yo, no hacer ahora nada. ¿Por qué no un plebiscito, como hizo Uruguay, aprovechando las elecciones municipales, entonces, para que verdaderamente no nombremos a la ciudadanía, digamos? No, la ciudadanía está en contra. ¿Por qué entonces ahí, en esa elección municipal, no sabemos de forma indirecta qué piensa la gente? Si está de acuerdo. Y todo puede discutirse. Ya sea el balotaje, todo. ¿Se necesita balotaje? A mí personalmente, para mí no. ¿Por qué no? No estoy de acuerdo. Porque la oposición podría terminar ganando. Y yo, conceptualmente, no estoy de acuerdo. Exactamente. Otro cambio que usted le quiere introducir a la Constitución sería, con respecto a la pérdida de investidura, también decía. Sí, eso decía. Me parece injusto que uno pueda ser echado del Parlamento por una mayoría simple. Y suspendido por dos tercios. Una mayoría absoluta es lo que quieren establecer, entonces, en caso de que se hagan ese cambio. Y es lo que piensan varios colegas. Y yo estoy con eso. Ahora, presidente, lo que decía también Eber Villalba es que no es solamente reelección lo que él teme, sino que incluso un proyecto autoritario y que se le dé más atribuciones al Poder Ejecutivo. Eso decía él, concretamente, como ya camina una dictadura también. Yo creo que el colega Eber Villalba vive del pasado. Y lamento, porque él creo que es un docente universitario que desconozca lo que es autoritarismo con democracia. En la democracia, las mayorías, de alguna forma, imponen su parecer. Entonces, si la mayoría decide que se tenga reelección, y se va a tener reelección. No va a impedir Bachi Núñez ni Eber Villalba. Este tema se va a conversar también, por ejemplo, con sus colegas de la bancada democrática de la oposición, ya que hay antecedentes en el 2017 que el Frente Guazú, por ejemplo, estuvo también de acuerdo con esta enmienda que se había planteado y que produjo todo ese episodio. Es lo que yo puse en mis redes sociales. Que deberíamos debatir parlamentariamente. ¿Es un debate real o ficticio? No, no, se puede debatir y puede ser real si estamos hablando. Y ficticio si es que no nos ven. Entonces, pero a mí me gusta el debate real, de frente. Y decir, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con la figura de la reelección para los próximos presidentes de la República. Paraguay tiene que tener. Porque si Paraguay tiene, ¿a quién se le está dando el poder? El pueblo va a elegir si quiere que el próximo presidente sea reelecto, el próximo. No nosotros, no la prensa, no los políticos, el pueblo. ¿A ningún presidente previo tampoco decía usted se le podría favorecer? Así mismo, para que no dé lugar a suspicacias o malentendidos, entonces ya aclaro. Y eso es un pensamiento generalizado dentro de nuestro equipo político. Ya está dejando la puerta entreabierta entonces, presidente. Si es que esto se define, se abre la posibilidad de reformar la Constitución, entonces gustaría que ustedes estarían introduciendo la reforma, pero que entraría en vigencia recién después de que termine el periodo de Santiago Peña. No, 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 no existe ningún anteproyecto. Yo me estoy atribuyendo prerrogativas que tengo en la Constitución. Libertad de expresión. Así como hay libertad de prensa, la libertad de expresión. Entonces, me estoy expresando y digo que me gustaría. Yo no voy a propiciar. Lo único que hasta el momento tenemos es que si hay una iniciativa de las autoridades municipales, sería bueno. ¿A título personal usted va a solicitar una suerte de dictamen para usted, por parte de asesores jurídicos, constitucionalistas, aquí en el Congreso? No sé más qué responder, porque ya estamos volando, porque ya es todo muy utópico. No, pero más su manejo. No, 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 a título personal, no. Es claro que si se hace una reforma, los constituyentes no son los que van a decir. Entonces, no va a valer ningún dictamen, va a ser una nueva Constitución. Decía usted, presidente, que le gusta debatir y que el debate sea real. Pero cuando usted hacía la consulta en sus redes sociales y planteaba el tema, restringía las respuestas. ¿Y cómo se entiende eso? ¿No es una contradicción que quiera debatir, pero restrinja las respuestas? Restrinjo porque exijo que la cuenta sea verificada. Si no, te entran las granjas, los trolls, como se dice. Entonces, son anónimos que después te suman opiniones negativas. Y yo no tengo. Yo los seguidores que tengo, tengo seguidores reales. Yo no tengo perfiles falsos. Yo no pago troles de granjas. Yo no pago. Pero ya hay una noticia, presidente, que indica que usted, como funcionario público y como presidente de un poder del Estado, debería habilitar completamente sus redes sociales para que la ciudadanía pueda expresar también su opinión. ¿Y cuenta verificada? Aunque usted considere que son trolls. Claro, pero la cuenta verificada se paga. No porque una persona no tiene una cuenta verificada. No, no tiene que ser troll. Solo que es por ahí mi historia.